Tu suerte de encontrar al amigo de su vida Alguien tendría que beber de sus lágrimas tan vivas Vive por primera vez la tristeza que decía Su corazón que ahora ve que de todo se vacía Tiene miedo a pensar, el volver a fallar no se va de su cabeza Piensa que volverán, algún día tendrá las manos en sus caderas Esperanza, mi esperanza, son los besos que no alcanzan Las paredes blancas que un día fueron la cárcel de mis ganas Esperanza, mi esperanza, son los besos que no alcanzan Las paredes blancas que un día fueron la cárcel de mis ganas Poco cuesta dar cariño si el amor no se despierta Doblante de corazón sin tener una respuesta Tiene miedo a pensar, el volver a fallar no se va de su cabeza Piensa que volverán, algún día tendrá las manos en sus caderas Esperanza, 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 son los besos que no alcanzan Las paredes blancas que un día fueron la cárcel de mis ganas Esperanza, mi esperanza, son los besos que no alcanzan Las paredes blancas que un día fueron la cárcel de mis ganas Esperanza, mi esperanza, son los besos que no alcanzan Las paredes blancas que un día fueron la cárcel de mis ganas Esperanza, mi esperanza, mi esperanza, son los besos que no alcanzan Las paredes blancas que un día fueron la cárcel de mis ganas Tantas ganas Es la cárcel de mis ganas Mi esperanza, mi esperanza Mi esperanza